Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el impacto de Shakira es innegable y eso lo tenían claro sus fans quienes siguen y la apoyan en cada uno de sus movimientos pero ahora Bill Boar quiso hacerlo más evidente al nombrar al artista como la mujer del año de la gala inaugural Mujeres Latinas en la Música, este evento celebra a las artistas ejecutivas y creativas latinas que trabajan de manera proactiva por lograr un cambio positivo, la inclusión y la paridad de género en la industria de la música dice el medio en una publicación, de tal forma que se trata de un reconocimiento a la barranquillera por inspirar a través de su arte Shakira es la mujer definitiva en la música, gracias a ella las latinas de todo el mundo siguen inspirándose para escribir e interpretar música profundamente personal, creó un movimiento completamente por su cuenta y sigue siendo más relevante que nunca, hoy en día con elegancia, con enorme talento y con una profunda tradición de ayudar a la comunidad, ella es la definición de una mujer en la música expresó Leiva Cobo, directora de contenido de Bill Boar para Latinoamérica asimismo Ronald Day, presidente de estrategia de contenido y entretenimiento de Telemundo añadió que su pasión, talento y creatividad han roto barreras y empoderado a generaciones para abrazar nuestra identidad a través de la música y estamos increíblemente orgullosos de reconocerla como mujer del año en la industria el evento se llevará a cabo el próximo 6 de mayo y será transmitido el día siguiente a las 8 pm por Telemundo ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios ¿Qué piensan mis amigos y arrugan los comentarios? ¡Nos vemos los comentarios! ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Uber